Se va a ir del programa, ¿verdad? ¡Lindo! ¡Apolini! ¡Ah, no, pero qué elegante! ¡Estupendo! ¡Se pasó hoy día! ¡Apolini! ¡El degradez! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Oiga, pero qué elegancia! ¡Y va a quedar la cagá! 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 ¡Nos vamos con Tutti, el último programa! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Última vía, Diana! ¡Nadie se loca! ¡Qué lindo, Jerko! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Martín, guapo, elegante! ¡Hoy día vienes degradez! ¡Simpático! ¡Andrea Figueroa, me viste, miren! ¡Miren qué glamour, qué elegante! ¡Estupendo! ¡Miren mis zapatos! ¡Qué lindo! ¿Te gusta mi traje, Diana? ¡Me encantó su traje! ¡Me encanta, qué lindo! ¡Y su zapato con hoyitos, me encantó! ¡Le faltó un par de cosas! El traje de Andrea Figueroa, era blanco entero, pero me encontré con el negro Piñera afuera y ya sé que me abrazó y no sé qué pasó. O sea, algo más... Ella ahí quedó... ¡Oye, Diana! ¿Qué? ¿Pero venía sin tapón esta cuestión? ¡Qué ojo! ¡Ay, pensé que no había venido a Dios! ¡Perdón, disculpe, perdón! ¿Qué fue? ¡Me voy con Tutti! ¡Sí! ¡Hacemos bolsa a los invitados! ¡Sí! ¡Señoras y señores! Primero que nada, quiero saludar a mi gente. ¡Felicidades a tal, tal, que está de aniversario, ¡Bum, bum, para ustedes! ¡Para el chato, para Juliano! ¡Eso! En primer lugar, ha llegado... Ha llegado el triste momento de partir. ¡Sí! ¡Qué lástima! ¡No queremos... ¡Último programa de la temporada! ¡El último! ¡Me tengo que despedir de ustedes, de mi público! ¡No! ¡De todas estas viejas que vienen a verme siempre! ¡No! ¿Qué va a ser de estas viejas mañana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué va a ser de mi mamá después de hoy día? ¡Próximo juez! ¡Va a quedar cesante, mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a tener que volver al Montichelo a jugarse la pensión y al Montepío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yerco! ¡Se están pareciendo y aparecen las gemelas Campos! ¡Miren! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Llegó el último día! ¡Pero no se olviden! ¡Público de Vértigo! ¡Que aunque me vaya hoy día! ¡Siempre voy a estar con ustedes! ¡Muy bien! ¡Cuando se caguen a la gente! ¡Estaré mirándolos! ¡Cuando se coludan señores políticos! ¡Estaré mirándolos también! ¡Cuando se laven las manos con los niños del Cename! ¡Estaré mirándolos también! ¡Sí! ¿Escucharon? Así que no se alegren mucho porque me voy. Porque los voy a estar mirando siempre. Quiero saludar a la maquilladora de Pamela Díaz. Que quedó hecha bolsa después de maquillarla toda la tarde. Desde las 3 de la tarde que la está maquillando. La tiran adentro. Se pidió dos años sabáticos, pobrecita. Que esté bien, que se recupere. La metieron en una tina con tirraín de esta mujer. No, está estupenda. ¡Qué linda Pamela! ¡Qué linda tu gracia me encantó! ¡Está precioso! ¡Sobre, elegante! ¡Y una joya! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tú eres la joya! ¡Ah, no! ¡Tiene ahí un Sarovsky! ¡Sí, maravilloso! ¡Sarovsky! Voy a volver el otro año, muchachos. Y seguramente... ¡Sí! ...pasará mucho agua bajo el río antes de que yo vuelva a este escenario. Es cierto. Si es que vuelvo. Es cierto. Si es que vuelvo. ¿Cómo? ¿Usted igual se quiere ir? ¿Cómo si es que vuelves? Es que nunca se sabe, nunca se sabe. Cuando vuelve en un año más, seguramente habrá otro gobierno erecto. ¡Electo! 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 ¿Tiene que ser erecto para que nos sigan afilando? ¡Sí! Tiene que ser erecto, obvio. Va a haber un próximo gobierno. ¡Obvio! Está todo pensado. Seguramente, en un año más, los que perdieron las elecciones estarán fonteados y se los tragará la tierra. De seguro. Y no los vamos a ver ni en pelea de perros a esos hueones. Nunca más. ¿O alguien ha visto a Alfredo Speir alguna vez? Después de la cuestión. Nadie. Nunca más aparecieron. Cuando vuelva en un año más, seguramente la Diana estará en mega. ¿Qué está diciendo? Seguramente. Puede ser. No sabemos. Puede ser. Cuando vuelva en un año más, a Martín ya le deben haber sacado el pelis para el copete y va a estar chupando como loco. ¿Qué está hablando? Va a estar feliz. ¿Cómo puede pasar? Cuando vuelva en un año más, Osandón habrá vuelto al colegio a terminar su octavo básico. Que tiene pendiente. Van a pasar muchas cosas. Todo puede pasar. En un año más. Cuando vuelva este programa, este otro año, el francés va a estar de participante en Masterchef. ¿Qué? Todo con tal de volver a Canal 13. Feliz. Y la Diana seguramente va a estar ahí. Pasa con tu plato, vuelve con tu plato. Pasa con tu plato, vuelve con tu plato. Sacándose la cresta, como siempre por este canal. Haciéndose bolsa. Cuando vuelva en un año más, la Pamela Díaz va a haber renunciado a Chilevisión y firmado por Mega. Renunciado por Mega, firmado por el 13, echada del 13, firmada en el 7, demandada en el 7 y devuelta a Chilevisión. Y así por los siglos de los siglos. Eso es verdad. Todo puede pasar cuando vuelva. Cuando vuelva este otro año, este programa, seguramente Chile ya estará clasificado para Rusia 2018. ¡Eso! Seguramente. Cuando vaya ahí. Y la maestra Rodríguez con nueve meses de embarazo seguirá negando la relación con Alex. Seguramente. Pero si ya la aceptó. Seguramente. Puede pasar. Pero si ya la aceptó. Cuando vuelva este programa, cuando vuelva este programa, los corruptos seguirán con arraigo en su casa, comiendo sopa y pilla y viendo vértigo como ahora. Un saludo para todos los ladrones de este país que se la han llevado a pelar este año. Pero tarde o temprano van a caer en la cárcel. Sí. Está bueno ya. Cuando vuelva a este programa, el Pastor Soto seguirá echando las pelotas en las calles de Chile. ¡Pifias para él! Solamente decirle a usted, Pastor Soto. ¡No! ¡Déjese de huevear, por favor! ¡Pastor Soto! ¡Déjese de hinchar las pelotas! ¡Nos ha costado 200 años de cartuchismo y una dictadura! ¡Avanzar para ser un país más justo en derechos y más libre de pensamiento! ¡Para que usted venga a meter freno de mano y nos cague a todos! ¡No, Pastor Soto! ¡No se lo vamos a aguantar! ¡No le deseo mal! ¡No le deseo mal! ¡Pero ojalá se lo lleven hartas veces preso a la peni! ¡Y cuando esté en la peni, le vengan ganas de ducharse! ¡Y cuando se esté duchando, lleguen hartos grandotes a bañarse con usted! ¡Y cuando esté ahí, como sardina, se le caiga el jabón! ¡Y cuando se le caiga el jabón, Pastor Soto, se acuerde de todas las huevas que ha hablado, de esos hueones que están en la ducha con usted, y se entregue con los ojitos cerraditos. ¡Ay, Jen! ¡Sí! ¡Nunca más, Pastor Soto! ¡Que le quede claro! ¿Sí o no, chileno? ¡Sí! ¡Sí! ¡Con la sexualidad de todos no se juega! ¡Cuándo vuelva este otro año! ¡En un año más! ¡Seguramente los chilenos seremos una colonia dentro de Chile! ¡Seguramente! ¡Oh, Chile! ¡Chico, tú seas lo azulado como estas, pana! ¡No estamos quedando poquito! ¡No estamos quedando... ¡Salud, por eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Muy bien! Nos vamos a tener castilar aquí en Vértigo, hueón! ¡Vamos quedando poquito a poquito! Vamos a tener la primera generación de Pamelitas Mulatas, de Alvaritos Negritos, de Martínez Albinos, al vino, al vodka, hueón, lo que sea. ¡Ah, pues! ¡Lo que sea, lo que sea! ¡Cuándo vuelva en un año más! ¡Muy idiota! ¡Seguramente el bus de la libertad estará más apiedrado que el guanaco, esa hueá! ¡Y seguramente habrá terminado sus días de carrito de completo en Bellavista, esa hueá! Pero hot dog sin salchicha, porque no le gusta la salchicha, porque no le gusta la salchicha a ellos. ¡Cuándo vuelva en un año más, Larga Andoña, se verá un año más joven que hoy! ¡Sí! ¡Un año, en un caso único, estudiado por la ciencia mundial, como la Benjamín Baton chilena! Cada día está más joven, estupenda, regia, asolínea, la única, la mejor invitada que ha tenido a ver, chicos. ¡Sí, ya lo dije! ¡Toma, Cachito Goma! Por favor, la única. Se fue el presupuesto con esta invitada, ahí al tiro. Tuvo que terminar el programa. Se calcula, eso sí, que en 12 años más va a estar igual que la Cati Barriga. ¿Ya? ¿Cómo? Jovencita, se va a ver muy jovencita, linda. Genial. Está como quiere, ¿cierto? Sí, está como quiere, qué linda. Cuando vuelva en un año más, seguramente la Kika Silva estará con el gato Silva viviendo en La Pintana. La Juanita Ringelin viviendo con Charly Arangui en Puente Alto. La Diana con Gary Medell en Conchalí. Seguramente la Negra Díaz con Bosé Yur en Haití. Y Martín con Johnny Herrera en Champa. Seguramente. Nunca se sabe. Billetera Matagalán, así que todo puede pasar, acuérdense. Oye, cuando vuelva a este otro baño más a la tele, seguramente el matinal de Mega lo va a estar animando indefinidamente Viñuela. Indefinidamente. Y Lucho Jara, gordo, encerrado, comiendo mal con mantequilla en la casa con depresión. Y demandando, amiga. Lucho. Te están así, acerruchando el piso. Te están haciendo la cama. Reacciona, Lucho. Vuelve, Pontro. Te queremos. Un beso para ti. Pobrecito. Pobrecito, está sin pedo. Ay, no digas eso. Le están haciendo la cama. No. Oye, de verdad, sí. Pamela, por favor. Tú que lo sabes todo. Oye, y va a llegar para acá y cagaste Martín, te lo digo al tío. Va a volver. No, no, si no va a pasar nada. Martín, aquí no tiembla. Cuando vuelva en un año más, el último cómputo de carabineros será de 150 mil millones de dólares. Y todavía no habrá ningún Paco preso en este país. Y por último, seguramente cuando vuelva, el tema del transgénero y la diversidad no estará resuelto en este país. Y mucha gente aún no lo entenderá y seguirá sin entenderlo. Por eso hoy día les digo que se acostumbren. Tiene que haber diversidad en este país. Hay derechos para todos en este país. Es cierto, es cierto, es cierto. Esa es la realidad. Todos cabemos en este país. Y hay que acostumbrarse a los cambios. El que nace mayonesa, seguramente va a querer ser ketchup en un momento. Y después se operará para hacer mostaza. Pero lo importante es que somos una gran arcusa y todos cabemos encima de la mesa. Toda la razón, Yelco. Muy bien. Muy bien. Así es. Lo bueno. Lo bueno es no encontrar mayonesa en el envase de la mostaza porque ahí va a quedar la cagaza. Te lo digo al tiro. Va a quedar la escoba. Ahora, siempre va a haber alguno que quiera hacer salsa golf. Ah, sí. Mita mayonesa, mitad ketchup. Pero eso no lo vamos a hablar ahora porque esa hueá es para mucho tiempo después. Así que hay que estar muy evolucionado. Bienvenida a la diversidad de este país. Verdad. Y adiós en el cartuchismo y en el buro de la libertad. Chao. ¡Bravo! 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 Estoy malo también. Y por eso hoy día, porque nadie se la lleva pelada en este país. Porque nadie sale impune. ¡Se siente, se siente, el co-presidente! ¡No! ¡Se siente, se siente, el co-presidente! ¡Se siente, se siente, se siente, se siente! Mejor que no porque me tiento y meto las manos yo después. Te lo digo, no, 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 no. Sí, la carne es débil, la carne es débil, la carne es débil. Porque nadie sale impune de este programa. Donde la verdad es lo que nos mueve y nos ha movido este año. Aquí empieza. Y que se pongan de gala este país. Porque aquí comienzan los Yerco Puchento Awards. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Listo! Oiga, tiene hartos awards ahí, ya. Qué bonito. Pero ¿por qué se le baja? Sí, pero se le está bajando como... ¡Ahí está! ¡Aló! ¡Ya, güey! ¡Sácame el Cristian Sánchez de acá! ¡Sabía! ¡Yo venía! ¡Sabía! ¡Córmela! ¡Pero es que está malo, no se puede ocupar! ¡Diana! ¡Dio cauce! ¡Chipa! Ven, pásamelo. Diana, para ti, toma. ¡Oh! ¡Ah! Para ti. Está sin fila, por eso está así. ¡Ya! Está sin fila. Ya, ahí sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos, Chile, por esta cadena nacional. A todos los países que en este momento pasan a integrar esta transmisión internacional. Sí, 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 ¿se escucha? ¿Ah? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Proba mi micrófono! ¡Sí, sí! ¿Qué pasó? ¡Ya, Martín! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Oye! ¡Pero sí, eso se hace en todos los escenarios! ¡Oiga! ¡Pero cómo tanto, Diana, por favor! ¡Pero cómo hacer! ¿Quieres probar el micrófono? ¡No! ¡No quiero probar el micrófono! ¡No! 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 ¡Ya, pero sí! ¡Ahí sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se escucha! ¡Un, dos, tres! ¡Probando! ¡Probando! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, perfecto! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Está bien, sí! ¡Bueno, entonces, pásame el otro micrófono! ¡No sé! ¡Pásame! ¡Pásame el Cristian Sánchez! ¡Ya, toma! ¡Pásame el Cristian Sánchez! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mira! ¿Cómo? ¡Ya, córtela! ¡Córtela! ¡Córtela! ¡És la única que puede! ¡No sé cómo puede! ¡Ya! ¡Ok! ¡Orden, por favor, en Hollywood! ¡Como prueba! ¡Dos veces, madre mía! ¡Estamos llegando a Estados Unidos! ¡Dos veces! ¡Por favor! ¡Bienvenida, Isshon! ¡Sí! ¡A los Yerkes en la Wadayshon! ¡Para la gente, por si está Lucho Jara viendo también la televisión, para que entienda! ¡Ah! ¡En francés! ¡Para el francés también! ¡Le janté, le janté! ¡Una noche a deux! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Ahorita, empecemos! ¡Ya! ¡Es muy hilo! ¡Es que me desconcentran! ¡Ya! ¡Empecemos la transmisión! ¡No me desconcentren, por favor! ¡Pónganse en serio! ¡Perfecto! ¡Primera categoría de la noche! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mejor chiste del año! ¡Ya! ¡Los nominados son! ¡Chiqui Aguayo! ¡Por el lunar con pelos en la vagina! ¡Ya! ¡Yerko Buchento! ¡Por el chiste de monga! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Mira hielo! ¡Guillén! ¡Por su programa de gobierno! ¡Oh, ya! ¡Y Sebastián Piñera! ¡Por su chiste! ¡Que las mujeres se acuesten boca abajo! ¡Y se hagan las muertas! ¡Y los hombres se tiren arriba! ¡Y se hagan los vivos! ¡Ah! ¿Quién se lo ganó, Quinefio? ¡Premio! ¡Mejor chiste del año! ¡Ha recaído en... ¡Sebastián Piñera! ¡Y su chiste machista! ¡Impresentable el chiste! ¡El premio lo puede venir a buscar a nuestro programa! Y Nema Turrescola, 0848 ¡Me salvé jabonado! ¡Me salvé jabonado! ¡Por esto se salvo! ¡Que se lo pase a alguien! ¡Te lo invito a alguien! ¡Raquel! ¡Tú que vas a votar por él! ¡Se lo pasa! ¡Se lo pasa! ¡Encantado! ¡Se lo pasa! ¡Perfecto! ¡Se lo llevo a fin! ¡Lindo ya! ¡Se lo llevo a fin! ¡Perfecto! ¡Sí! Además que... ¡Perfecto! ¡Te viene con el pelo el color de los lentes del premio! ¡Te hace juego! ¡Segunda categoría de la noche! ¡Qué emoción! ¡Mejor gol del año! ¡Ah! ¡Los nominados son! Arturo Vidal por el gol a Portugal ¡Bien! ¡Eraordinario! Eduardo Vargas por el gol a Camerún ¡Muy bien! Alexis Sánchez por el gol a Maite Rodríguez en el Caribe ¡Y el ganador es! ¡Alexis Sánchez! ¡Alexis Sánchez! ¡Sánchez por el gol a Maite Rodríguez en el Caribe! ¡Mejor gol del año! ¡Para ti Alexis! ¡Tocomillano lindo! ¡Me entiendí! Yo se lo paso, yo se lo paso ¡Me entiendí! ¡Tú se lo pasas, Diana! ¡Perfecto! ¡La Diana se lo va a pasar también! ¡Perfecto! ¡Vamos con la siguiente categoría! ¿Qué pasó, Diana? ¡Nada! ¿Qué? Aquí lo voy a dejar Se le cañeron los lentes ahora Lo que toca se cae, parece ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Último! ¡Qué es un último! ¡Por favor! ¡Último! ¡Siguiente categoría! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¡No le funciona bien! ¡Es como un crico! ¡Es una cosa así! ¡Es un crico! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Tercera categoría! ¡Idiota! ¡Premio! ¡Bulling 2017! Este premio se le entrega a aquellas personas que se le ha hueviado durante todo el año 2017 ¡Ya! ¡Bulling! ¡Los nominados son! ¡Bulling! ¡Diana Boloco! ¡Sí! ¡Por la corneta chica de Cristian Sánchez! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Bulling! Martín Cárcamo por su alcoholismo crónico ¡Me lo merezco! ¡Cecilia Pérez por su apariencia física! ¡Ah! ¿Qué está hablando? ¡Oiga! ¡Premio! ¡Bulling! ¡Ay! ¡Qué miedo esto! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Redobleta! ¡Me lo merezco! ¡Cecilia Pérez! ¡Premio Bulling 2017! ¡Ha recaído en... ¡Diana Boloco! ¡Y la corneta chica de Cristian Sánchez! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Te lo mereces bien! Para ti, gracias por tu sentido del humor ¡Gracias! Linda, estupenda ¡Me amores con tuyo! La más guapa de Chile ¿Te puede servir de algo el premio? La parte de abajo sobre todo ¡Ya! ¡Vamos! ¡Qué ejemplo! ¿Todo bien? ¿Había papel, Pamela? ¿Sí? Por supuesto ¡Sí, perfecto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Siguiente categoría! ¡Qué idiota! ¡Todo bien! ¡Mejor tapado del año! ¡Bien, papá! Los nominados son... Claudio Bravo ¡Por tapar tres penales a Portugal! ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! Ter Stegen Por taparle un pelotazo a Alexis Sánchez ¡Bum! El Gobierno Por tapar la cagada del Sename ¡Bum! Y el premio es para... Mejor tapada del año 2017 Recaen El Gobierno de Chile Por tapar la cagada del Sename ¡Bum! ¡Bravo! Nunca más queremos tapadas como esta en Chile Que aprendan Vengan a buscar el premio No, no le dejo El otro día la bachelet reunió a las más altas autoridades Y llamó al chico Saldívar O sea, todo está mal Se lo digo inmediatamente Vamos a ir con el siguiente premio Y siguiente categoría ¡Siguiente categoría! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué categoría es? ¡Qué tirito este país! ¡Qué tirito este canal! ¿Qué? ¿Qué? Tenga cuidado Tenga cuidado Mejor animadora 2017 ¡Diana! Las nominadas son Diana Bolonco ¡Venga! Tonka Tomisic ¡Qué nervio, qué nervio! Raquel Argandoña ¡Ay, Raquel, qué nervio! Redobleza, por favor, maestro Ojo aquí El premio ¡Yana! 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 Mejor animadora 2017 Tonka Tomisic ¡Está equivocado! ¡Está equivocado! ¡Está equivocado! ¡Está equivocado! ¡Está equivocado! ¡Está equivocado! ¡Se lo llevo, se lo llevo! ¡Tónka para ti! ¡Martín, se lo puede! ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué sonido idiota ustedes! ¿Qué pasó? Se equivocaron Se lo llevo, se lo llevo Perdón, perdón, perdón Al igual que en los Oscars He cometido un error Este era el sobre Me equivoqué el sobre Perdón ¡Como en el mío universo! Mejor animadora 2017 ¡Diana Boloca! ¡Estupenda! ¡Regia! ¡Muichimirichi! ¡Linda! ¡Te lo merece! ¡Te lo merece! ¡Diana! 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 ¡Estupenda! ¡La mejor! ¡Qué simpatía, linda! Siguiente categoría Aquí tengo el sobre Mejor frase del año Los nominados son Habría sido más barato Haberla matado El abogado El abogado Del agüeonado De Nabila Mientras más se pegan Más se calientan La doctora Cordero Tengo un lunar En los labios Pero de la vagina Chiqui Aguayo Mejor frase del año Para olvidarla Para que nunca más La escuchemos en este país Doctora Cordero Mientras más se pegan Más se calientan Para usted Doctora Cordero Puede venir a buscar el premio Para que nunca más Escuchemos frases como esta En televisión Doctora Cordero Tómese la pastilla Y quédese dormidita ¿Ya? ¡Qué lindo! ¡Perfecto! Oiga, sus categorías Son bien diversas Yerko Amplias sus categorías Estamos en un país diverso Siguiente categoría Esta sí que es diversa A ver Mejor atracción de Fantasilandia Año 2010 ¿Qué es esto? No, no diga eso ¿Por qué esa categoría? ¿Quién inventó esa categoría? ¿Por qué? ¿Quién hace esta categoría? Pero si yo no las inventé Es una categoría que no existe ¿Pero qué tipo de categoría es esa? Pero hay una comisión Hay un jurado Hay autoridades ¿Cuál es la comisión? Pero tú trabajaste en el Senado Esto lo organiza Natel Dile, explícale ¿Qué es la categoría de Natel? ¿Qué matan las categorías? Yo no estoy haciendo nada Esto es Natel Esto lo mandó Natel Después no se queje Amén Las categorías nuevas no existen ¿Qué tipo de categoría es esta? Bueno ¿Lo leo o no lo leo? ¡Sí! Peladores, último Mejor atracción de Fantasilandia 2017 Los nominados son ¡Ay, Dios mío! El Pulpo ¡Qué imbécil! Los Autochocadores ¡Qué imbécil! ¡Monga! ¡El ganador o la ganadora! Mejor atracción Fantasilandia 2017 ¡Monga! ¡Monga! ¡Qué lindo! ¡Monga! Pueden venir a pasar a buscar tu premio por acá Son las autoridades de la televisión chilena Que se pronuncian y entregan su premio Su votación Siguiente categoría ¡Premio! sospechosa la weá los nominados son Sebastián Piñera por su videocomiso Ciego, Sordo y Mudo el ministro Isaac Irre por el lobby para la ley del Sename y el partido socialista por las inversiones en Soquimich ganador premio 2017 sospechosa la weá para el videocomiso Ciego, Sordo y Mudo de Piñera para ti Sebastián Pamela, tú también que vas a votar por Sebastián también para que se lo lleve se lo puede llevar si las tengo todas cachas el Cervellio me mandó la carta siguiente categoría ay, ¿por qué la lengua? la han huesqueado muchas cosas ustedes Diana no puedo llorar y que no sos peor es Diana no quiero saber siguiente categoría ¿cuál? mejor cagazo del año los nominados son Marcelo Díaz y la caga que se mandó para la final con Alemania pobrecito ese jurado, el que nomina es el jurado, no soy yo ya lo perdonamos Manuel Noseo Sandón y la cagada entrevista para Tolerancia Cero Yerko Buchento y la cagada con la muela en el cumpleaños de Farca el premio ha recaído en Cagazo del año Yerko 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 a veces hay que escuchar la voz del pueblo Yerko Buchento en el cumpleaños de Farca ¡Cascota! ¡Felicitaciones, Yerko! Le entrego lo mismo lo recibo, lo sumo por ti, Leonardo por la cagada que dejé en tu cumpleaños por cagarte los 50 años, Leonardo ¿y le pagaron, Yerko? no, no, no me han pagado todavía estoy buscando plata o sea, me pagaron pero estoy devolviendo de a poco en realidad premio siguiente categoría premio Cara de Raja 2017 los nominados son las empresas eléctricas por dejar sin luz a medio Chile los pacos corruptos y los jueces del caso Nabila premio Cara de Raja 2017 ¡Nabila! para los jueces del caso Nabila ¡Bravo! toda la razón, Yerko toda la razón se lo ganaron merecido para ustedes porque lo justo es justo nada más siguiente categoría lo más malo del año los nominados son Garcés en Colo Colo el arquero los invitados de Vértigo ¡oh ya no! eso yo no te lo voy a aguantar no, no, Yerko pero no ustedes todos los otros todos los otros todos los otros, sí y el debate de Chile Vamos premio lo más malo del año ha recaído en los invitados de Vértigo no, no hay que ver que lo vamos a entregar al pelado está hablando tonteras no, el debate no, mejor Marcelo Rejola Marcelo Rejola Marcelo para ti fuerte el aplauso para Marcelo que con dos veces que invita a la Raquel queda sin presupuesto para todo el año perfecto premio entonces siguiente categoría premio nacional de periodismo qué bonito premio tú eres periodista Diana sí, claro qué bien se le entrega a aquellos periodistas que se han lucido este año 2017 los nominados son Pilar Molina por la acusación al candidato Osandón estando su amigo Piñera presente Fernando Villegas por preguntarle a Osandón cómo se hace el pollo marengo Iván Núñez por preguntarle a Osandón si había estudiado técnico agrícola porque no lo había dado para más y Nachito Pop por dignificar el trabajo del Bactay en Chile se doble de tambores maestro ¿quién se lo ganó Quinellio? Nacho Nacho premio nacional de periodismo año 2017 recae la figura del único periodista entre todos ellos Nachito Pop por dignificar el trabajo del Bactay en Chile para ti Nachito está comiéndose un completo y un del cuacarguino parece se lo vamos a entregar en la mañana siguiente categoría mejor pelea del año los nominados son no estás tú con la Vivi Raquel no estás así que tranquila ya los nominados todo eso fue pasado fue pasado fue hace mucho tiempo sí era cuando estaba flaco yo previo los nominados son Chiqui Aguayo versus Alberto Plaza buena pelea esa buena pelea buen debate Manuel José Osandón versus Sebastián Piñera Yerko Buchento versus Lamonga ese 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 pero que está ahí Yerko 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 la que hizo más noticia más portada salió este en el dato aviso la huevada Yerko Buchento versus Lamonga me hago entrega el premio lo recibo una vez más con mucho orgullo doy las gracias hay dos premios para mí hay dos premios para las dos partes el otro lo pueden venir a buscar ya saben perfecto siguiente categoría premio premio hincha pelota 2017 al weón malatero pintamonos y cargante de este país durante un año se destacó por hinchar las pelotas los nominados son el pastor Soto Evo Morales el pelado que anima al público no lo toque no lo toque un aplauso al pelado no lo toque el pelado no lo toque sin la hincha la hija también no lo toque sin la hincha la hija gran trabajo el pelado gran trabajo premio al más grande hincha pelota del 2017 porque nos tiene chatos porque nos huele hasta cansarse porque inventa weá porque pelea todo el año porque ya no lo soportamos más el premio es para Evo Morales toma Evo estamos chatos yo se lo mando yo se lo mando perfecto este es el de Evo yo se lo mando ese es para Evo tú se lo mandas ya perfecto Evo aquí está para que se los ponga ya perfecto vamos entonces con la siguiente categoría premio vergüenza nacional 2017 que fuerte ese premio Yerco que fuerte yo lo sé es un premio fuerte pero Anatele es así los nominados son la papelera y la promesa de las 7 lucas que no iban a pagar a los chilenos todavía estamos esperando la bandera que pisó el pastor Soto pensando que era la bandera gay y era la del Cusco ahueonao ah 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 nominado a vergüenza nacional Edmundo Vara por pedirle pega Andrónico Lucid por Twitter pero que tiene 20 premio vergüenza nacional 2017 2017 ha recaído unánimemente con los votos de todos los integrantes del jurado de Anatele todos el pastor Soto por pisar la bandera del Cusco para ti pastor Soto ahí estamos lo pueden venir a buscar también para acá y así vamos a llegar a una de las categorías más importantes aquí la aquí está siguiente categoría premio Luli ¿cómo? ¿cuál es ese premio? ¿cuál es ese premio? premio que destaca la idea más hueona del año ¡ah pues! la idea la idea digo la idea la idea la idea ya a la idea la idea bueno los nominados son los drones de la VIN aplauso es una gran idea el proyecto de tren de Arica Punta Arenas de Mayor como Chuche a llegar a Punta Arenas en tren no sabemos y tercer tercer nominado la negociación de Diana con Megavision ¿pero qué está hablando usted qué sabe? está dentro de la idea más hueona del año perfecto premio 2017 la idea más hueona del año ha recaído en atenta Diana acércate para acá acércate para acá no quiero más premios tengo dos premios acá yo los drones de Joaquila te salvaste te salvaste te salvaste Diana sí acércate acércate la frente para que veas que no soy yo ¿ves? perfecto perfecto yo no quiero más premios no quiero al mejor empresario de Chile bien ya atentos costó mucho poder encontrar los candidatos pero aquí están los nominados a mejor empresario en Chile son Fantuzzi por la muñeca inflable de Asegma teatro Hernán von Bühlenbrock por las cámaras ocultas de la sofofa y los nietos de Piñera Pamela ¿qué pasa? son millonarios déjalo premios mejores empresarios 2017 los nietos de Piñera boom boom por haber colaborado a ser grande este país qué lindo lo pueden venir a buscar los más prósperos de Chile perfecto vamos entonces estamos llegando así al final de esta de esta premiación Jerko Award con un micrófono bueno esta vez premio ¿lo quiere probar ¿lo quiere probar de nuevo el micrófono? no, no, ya lo probé Diana una vez basta dos veces lo probó dos veces sí, dos veces premio do al hilo premio peor invitado de Vértigo 2017 para que eso es necesario los nominados son todos los invitados fueron buenos Copano ¿quieres venir a ayudarme? no ¿sí? sí, sí no, no, sí son bromas son bromas no tenemos categoría peor vestido así que tú tranquilo tranquilo ¿ya? perfecto premio peor invitado de Vértigo no, no sea así 2017 perdón ¿días con esto o con Z? Z de zorra no, no entonces no estás los nominados son Daniel Morón que vino a este programa y no dijo ni una hueá entre horas ¿cómo que no? ¡qué idiota! Lucho Jara y el tío Valentín cantando en la abertura ¡perazo! y Betty la fea más fea que nunca ¡ya! ¡no diga eso! el premio peor invitado de Vértigo 2017 y la plata peor gastada Marcelo ¡Betty! ¡Betty la fea! ¡para ti, Betty! ¡no! ¡sí! ¡por favor! ¡fea y muda! ¡por favor! ¡ni un brillito! ¡ni un brillo! ¡dígas con la alfa! ¡habló un poco! ¡que devuelva la plata! ¡que devuelva los 15 palos! ¡15 palos! ¡quince palos! ¡sí! ¡que le peguen más si paga Vértigo ¡guau! eso es lo que está pagando Álvaro ¿sí? Raquel, te cagaron te pagaron 10 ¡perfecto! ¡a ver! ¡entonces seguimos! no, esto a ver, tengo aquí el sobre perdón ¡oh, no! esto no ¿qué? ¿qué categoría? no, no, mejor mejor, no, no ¡no! ¡pero ya! ¡si último programa! ¡para qué vamos a enterar! ¡sí! 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 ¡innecesario ese programa! tenga mucho cuidado sí, hay mucha gente que se esfuerza en hacer matinales con muchas horas muchas horas de televisión por supuesto hay que madrugar los nominados son ¡bienvenidos! ¡Canal 13! ¡bravo! ¡bravo! ¡gracias! ¡muchas gracias! todo el equipo que bienvenido un gran abrazo el matinal de Chilevisión ¡chilevisión! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡bravo! ¡uy! ¡había ropa tendida! ¡sí, pues! ¡tapame! ¡mucho gusto! ¡mega! ¡muy bien! ¡y! ¡la red! ¡el premio es! ¡oye! ¿y TVN? ¿por qué no lo nominas? ¿cómo? ¿TVN? ¿tapién tiene que estar nominado? ¿verdad? ¿por qué TVN? si esto lo hace Natel ¡ya! ¡TVN no está! ¿y a quién ganó? ¡la red! ¿alguien ve a TVN? ¡sí! ¡yo! no, pero si echaron al francés y esa hueá cagó ese programa nadie lo ve ¿y la red? solo tenía vida con él ¿y la red? ¿y la red? ¿la red qué es eso? ¡ay, Jerko! pero por favor oí que este es de un cierto nivel son premios de cierto nivel premio mejor matinal año 2017 ¡me huele que esto lo van a cortar mañana! a recaído en el matinal de Chilevisión ¡oiga! ¡oiga! ¡Felicitaciones al Rafa, felicitaciones también a Carola, a todos, ahí también al comisario Vallejo, a los ejecutivos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, Martín sigue participando, pero sigue participando, oiga, inspector, inspector Vallejo, comisario, comisario, inspector, sapo, finalmente sapo, ya, un sapo, sí, ya, última categoría, esto lo dice Natel, todo lo dice Natela, última categoría de la noche, por favor, que tenga nivel, y después de esto, me despido hasta el próximo año, ya, por favor, con nivel, ¿Esto? Por favor, con el lente Martín, premio, cero aporte a la televisión 2017, no, 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 qué fuerte esa categoría, no es necesario, sí, es necesario, familia, los nominados, no, oye, quiero hacer una aclaración, es cero aporte a todo Chile, No, peor A Chile Claro, cero aporte a Chile Acabaríamos de dar premios toda la noche ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de la serie de los perlas? No, ya, perfecto Cero aporte Año 2017 Los nominados son El bar de la FIFA Esta camarita weona Para nada Que nos robó un penal y que nos quiso quitar el campeonato Cierto Isis, la voz en off de vértigo Se llama Issa Imagínate, nadie se acuerda De las peores ideas del año Extraordinaria la idea Hola Diana, te voy a decirlo Por favor Tercer nominado El bus de la libertad Sí, perfecto Premio cero aporte a este país 2017 Y que les quede claro Que no estamos dispuestos a retroceder en el tiempo Premio cero aporte Para el bus de la libertad en este país Se lo ganaron Por cartucho Por retrógrada Por cerrados de mente Por no entender Y por no creer en la diversidad Se lo ganaron Y me despido de todos ustedes Me despido Martín Extraordinario Extraordinario Yerko Diana A la gente que me defendió Cuando me demandaron Quiero agradecer a la gente Que puso Lucas Para pagarle la Sarita Vázquez Quiero agradecer Y sobre todo Agradecerle a mi madre Mire Que me ha apoyado en todo Qué lindo En todas mis locuras Ven por acá mamá Ven Ven Llegó la hora Ven Déjala Cuidado No te vaya a dislocar el coxic mamá Ven cuidado Llegó la hora de partir mamá Se va con su mamá Se va con su madre Me voy con mi mamá Nos vamos Ya A mi público Los espero El 27 de julio En Concesión Ya córtela El 29 en Valparaíso En el Teatro Municipal Tomás una Y el 15 de septiembre En Puerto Vara Gracias chicos Me voy con mi mamá Pum pum para todos Me voy con mi mamá Mamá a la cámara Digamos pum pum Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.